Muy buenas tardes, mis queridos criptopibolones, bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy veis que tenemos el audio un poquito chocho de nabo, como se suele decir. Pero bueno, lo importante es la imagen y el mensaje que queremos dar. Porque claro, estoy fuera, no estoy con mi ordenador, estoy con un portátil que ni siquiera es el mío, porque soy un desgraciado y hasta el portátil me olvidé. O sea, se me olvidó el viaje, jodimos el coche en el camino, tuvimos que recuperar el otro. Pero bueno, menos mal que por lo menos la agua y el taxi tardaron 10 minutos, pero 10 minutos de reloj que llegaron. O sea, increíble los de Maffre, la verdad que fantástico. Bueno, pero aquí estamos para contar qué pasa con Bitcoin. Bueno, de momento vemos que tenemos el gráfico en diario y a pesar de esta paradinha que tenemos en el precio, en una zona de resistencia que es importante, vemos que nuestro RSI está un poquitito, bueno, pues en la zona de 70 por encima, pero todavía no ha hecho ninguna divergencia, donde sí encontramos divergencia ya es en 4 horas. Lo vemos como de esta zona a esta zona hemos caído y sin embargo aquí el precio ha ascendido, está claro, eso está muy bien visto. Mañana vamos a ver algo que creo que es súper importante, así que estaros muy atentos al vídeo de mañana por la tarde, porque creo que puede daros una idea de realmente hasta dónde podemos llegar. O sea, que hay gente que está tirando las campanas ahí muy al vuelo y todavía seguimos pendientes de si sí o si no de qué decisiones tomar. De momento yo mi primera decisión ha sido no seguir vendiendo, esperar un poquito para ver cómo absorbe el mercado todas las noticias que está viendo, pero luego hay otras que no son tan buenas ni tan alagüeñas y bueno, pues nos pueden hacer pupa. Entonces es un poco complicado, pero bueno, de momento esa parte de la cartera ahí está, está comprada y se compró bastante abajo, con lo cual no hay ningún problema. Lo que nos interesa es el restante, qué vamos a hacer con los siguientes movimientos y qué podemos arriesgar o no. Y la cuestión es no arriesgarnos si no es necesario conservar el capital para cuando venga el bullrun de verdad. Que este, ya os digo, y a mi parecer, como ya sabéis, quiero seguir desde hace mucho tiempo, no lo es. Entonces, bueno, mañana veremos la rica. Entonces, bueno, vemos que en cuatro horas lo he dicho, sí que tenemos una divergencia en el precio, entre el RSI. También ha bajado bastante el volumen, con lo cual, pero bueno, es sábado, es algo que es normal. Ahora, en diario, tenemos que ver que empieza a haber cierto rumrum y divergencia ya en el volumen de este punto a este punto, que es más alto, el volumen ya ha caído. Pero en el RSI todavía no tenemos divergencia. Tenemos que fijarnos y es muy importante. Y lo he dicho, mañana veremos algo bastante más importante. Sí que es cierto que una cosa importante, mirad dónde tenemos el RSI. Por encima del 70, sí. Vale, ahora vamos a fijarnos dónde está el que solemos tener de guía, los futuros del CME. ¿Qué pasa con ellos? ¿Dónde estamos? Esto es lo indominante aquí. Futuro del CME. ¿Dónde está el RSI? No ha llegado todavía, porque está casi casi a punto de llegar a 70. ¿Vale? Aquí en volumen ya tenemos una pequeña divergencia. Entonces, tenemos que ver que aquí empecemos a hacer también unas pequeñas divergencias. Y aquí todavía nos queda un poquito de chicha. Eso es como hacerlo el viernes, que no estuvo nada, nada mal. Vamos a esperar a ver cómo abrimos lunes, martes. Y en función de eso, quizás el dibujo pueda empezar a variar un poco. Pero, sobre todo, encontrar algún tipo de divergencia, que es lo más importante. Vemos que de momento tenemos el cierre en 31.120. Y nosotros estamos en 32.500. Con lo cual, tenemos un gap a la baja. Muy bajo. Perdón, a la alza. Me equivoco, que estamos nosotros. Hemos caído. Entonces, posiblemente el domingo, mañana por la noche, en el cual daremos un dato súper importante, pues intentamos ir otra vez a la alza. Son 500 dólares. Y bueno, jugados en futuros, como solemos jugar los gaps, son muy, muy, muy ricos. Por otra parte, la dominancia de Bitcoin sigue subiendo. Estoy fuera de mi esquema natural. Ya veis que no tengo los soportes y resistencias que suelo tener. Pero están 51.86. O sea, de la zona de resistencia que está justo arriba del todo. Está tremendamente fuerte. Se está yendo todo el dinerito a Bitcoin. Pero, ¿qué pasa con las altcoins? Porque, bueno, vamos a ver qué narices nos cuentan las altcoins. Y mañana veremos los índices también. Porque los índices nos dicen cosas súper importantes. Por porcentaje de cambio tenemos a Waze subiendo un 54%, reventándolo todo. O sea, recordar que hace no mucho se decía que Waze estaba muerta porque era un proyecto ruso cuando empezó la guerra en Ucrania. Porque vamos, porque fíjate, porque tú, y mirad, no solamente está vivo o muy vivo, sino que nos está subiendo un 54%, una burrada. Está subiendo bastante más hasta los 3 dólares. O sea que, cuidado con lo que decimos y lo que afirmamos que muchas veces no es así. Voy a abrir un poquito aquí la lista para que veamos los library kits. Bueno, ya sabemos lo que pasa, que cuando bajan de los 0,80, 0,90, pues igual, muchas veces de un 0, de un centavo, pegan un bajón, luego pegan un subido, un 48%. O Mg, Omísico, 29%. KNC, Kyber Network, 19%. Kaba, 10%. Tomo, 10%. Melos, 9,76. Melos para los que les guste la música, pues ahí está. Bueno, tenemos Loopring, gran proyecto, cosa bastante más, con un 7,74. Vemos que el esquema de todos es muy parecido. El suelo se recupera muy despacito y hoy meten un pepinazo, ¿vale? Muy atento con esto porque, bueno, son esquemas de vuelta, pero hay muchas que tienen que pasar ciertas resistencias que todavía están bastante más arriba, ¿vale? En el caso de Naka, Naka sí que llevan varios días ya haciendo un poquito de las suyas. Entonces, bueno, ahí está, a ver si rompe. Y yo creo que sí, bueno, más o menos lo va a romper si no lo rompe al cierre. Al cierre ya romperán los máximos totales anteriores con mechas incluidas, así que, bueno, bastante bien. ANK, ELOS SL, pero también están subiendo un poco. Si suben los SLP ya sube cualquier cosa. Básica tensión token, 3,14. ¿Vale? También está bastante bien ahí al alza. Sí, señor. Ahí que nos vaya dando cositas. Todos los que tenemos acumulados ahí. Pues hasta que vuelva a llegar al dólar, tranquilamente. Es un por 5. De donde estamos hasta vuelta al dólar, que yo creo, no me cabe la menos duda de que llegará, es un 5X, chicos. O sea que, yo no sé. Tezos también un 2,76. O sea que, bueno, no es una explosión brutal de altcoins porque también tenemos, veis, que tenemos muchísimas en negativo. Muchísimas, con porcentajes bastante interesantes. Pero, pero, dentro de lo malo, vamos a ver cuáles son las más chunguillas, así. 11% los titan arena, línea un 7,5, PDX otro 7,5, Opus MKR Maker. Hay 1, 6, 7, 3. Pues Maker es de las que posiblemente pueda tener una zona de completo en torno a 656, más o menos. Ya veremos, a ver. Límite inferior lo tenemos aquí en 6,17. Lo digo porque, vamos, no es porque yo diga, venga, vamos a decir un número así al azar. Entonces, toda esta zona, que hay aquí, a ver, podemos ver, a este punto de pivote, vale, en torno a los 6,25, que son toques renta-resistencia, pasamos, nos apoyamos, nos apoyamos, nos vamos a apoyar una vez, otra vez, toda esta zona. La perdemos, pero la recuperamos rápido, con lo cual, bueno, pues es una zona de compra bastante. Bastante, bastante clara. Para quien le guste el trader maker, es buena. One Earth también perdió un 7%, CFX, un 7, HTR, los cortos de Bitcoin, también cayendo. Esto es bastante importante e interesante. Estamos en una zona muy buena, pero la zona clave está un poquito más abajo todavía aquí. Toda esta zona de soporte, zona de resistencia, pues bueno, seguramente llegará hasta la zona inferior para luego rebotar y darnos alguna que otra alegría. Poco más que añadir, la verdad, sábado está siendo un fin de semana bastante tranquilo. Mañana tenemos unas cosas, bueno, cosas bastante importantes que pueden suceder y yo creo que es donde va el camino que llevamos. No está todo un camino de rosas, así que bueno, si os interesa, pues este vídeo mañana os puede posiblemente arrojar algún dato que quizás os interese. Y bueno, pues chicos y chicas, lo digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez para las oportunidades que van a venir, seguro, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.